Esta próxima canción, usted la conoce, usted sabe cuál es, pero esta vez la voy a cantar con alguien que admiro, con alguien que en momentos de dificultad hemos podido agarrarle sus canciones. Vamos a ver si usted sabe quién es. Usted ha escuchado Proceso. Jamás en la vida me va a salir como a ella. Y sabe que Dios me regaló la oportunidad, la maravillosa oportunidad de poder cantar esta canción con esa valiosa y hermosa mujer de Dios. Ella se llama Nimsie López. Un aplauso al señor por Nimsie. Aleluya. A tus pies Ya sé qué será, sabe. Yo me postraré Y te adoraré Por tu inmensidad Escucha lo que sucede en la presencia del Señor. En su presencia Reboza mi ser Me sostienes, me levantas Y me ayudas a vencer Cuando dicen amén En su presencia, Señor Reboza mi ser Me sostienes, me levantas Y me ayudas a vencer Y ese color dice, usted se lo sabe Mi Dios es Nantes 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 Mi Dios es Mi Dios es Nantes Grande 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 Tu inmensidad A tus pies Yo me postraré Y te adoraré Por tu inmensidad Por tu inmensidad A tus pies Yo me postraré Y te adoraré Y te adoraré Por tu inmensidad En tu presencia En tu presencia En tu presencia Reboza mi ser Te sostienes Te sostienes, me levantas Y me ayudas a vencer En tu presencia En tu presencia Reboza mi ser Es una audiencia Te sostienes, me levantas Y me ayudas a ser mi Dios es grande, 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 mi Dios es, mi Dios es grande. Y me ayudas a ser mi Dios es grande, 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 mi Dios es, mi Dios es, mi Dios es grande. Grande, grande, si es grande, oh mi Dios es grande, grande, este es mi Dios, este es mi Dios, Grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande, este es mi Dios, si usted cree que Dios es grande dé un fuerte aplauso y le acompañe a eso con palabras de adoración y exaltación exalté rey exalté rey exalté rey tu Dios es grande 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 no digo para sí no hay comparación no hay otro nombre como él misericordioso no, no, no exalté rey 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 ¡Oh! El Dios es grande, el Dios es grande, el Dios es grande. El Dios es grande, el Dios es grande, el Dios es grande.